Si aceptaras que me llegué de aquí, todo sería más fácil. ¿Crees que puedes negarme el derecho a sentirme triste? Esta noche en El I. El profesor ya se va. En muy poco tiempo se habrá ido para siempre. Y no lo verás de nuevo. Es de mi compañero Rizak. Dice ser su empleado, pero en realidad aún trabaja para Tariq. Es un traidor. ¿Cómo va a explicar esto? ¿A qué se refiere? Usted ha estado robando continuamente a la compañía y depositando el dinero en una cuenta personal desde hace dos años. El I. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.